Noticias de última hora, según informes de varios medios, que ya circula en las diferentes redes sociales, fue la madrugada de este viernes, donde luego de un fuerte operativo, y un tiroteo, en calles de Caborca, donde se reportaron varios vehículos dañados, y luego del arribo de la Sedena, el ejército mexicano y guardia nacional, a dicho municipio, se rumora que se llevó a cabo, la posible captura, del narcotraficante más buscado de México, nada más y nada menos, que el mismísimo, Rafael, Caro, Quintero, también se sabe que fue traslado vía aérea, por el estado de Sonora, hacia la frontera, para una posible extradición, a los Estados Unidos de América, de momento se desconocen mayores datos, pero se presume que en la balacera, varios vehículos quedaron dañados, algunos de ellos con placas del estado, de Baja California, todo esto en el municipio de Caborca en Sonora, a continuación las imágenes y quedamos pendientes. Gracias. 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 Gracias.